Cerca de 15.000 miembros del Movimiento Social Indígena Presidente Juárez, que agrupa a otras organizaciones de Oaxaca provenientes de las ocho regiones de la entidad, marcharon de San Agustín de las Juntas al Zócalo para exigir transparencia y respeto en el proceso electoral del próximo 1 de julio. Armando Contreras Castillo, vocero de este movimiento, señaló que la movilización también fue para exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno aplicar con justicia y equidad los recursos a las comunidades de Oaxaca, principalmente los pueblos indígenas, así como para exigir un alto a los gasolinazos, la reactivación del campo oaxaqueño y la regularización de los servicios de salud en la entidad, con clínicas, personal médico, medicamentos e insumos. El Movimiento Social Indígena Presidente Juárez sale a las calles hoy para exigir elecciones limpias y transparentes en todo el estado de Oaxaca y que los recursos públicos se apliquen con justicia y equidad en todos los pueblos, sobre todo en los pueblos y comunidades indígenas, por la reactivación del campo oaxaqueño que está abandonado y en las ruinas, contra los gasolinazos que siguen perjudicando al pueblo, contra los transgénicos que están dañando el campo y también estamos exigiendo ya una solución definitiva al problema de la salud en Oaxaca, que haya doctores y que haya medicinas en todas las clínicas y en todos los hospitales. Venimos comunidades de todo el estado de Oaxaca, somos alrededor de 15 mil compañeros los que estamos marchando en este día. Por otra parte, Contreras Castillo agregó que las comunidades de Oaxaca carecen de infraestructura social básica, viviendas y carreteras que garanticen una vida digna de la ciudadanía. Por ello, el Movimiento Social Indígena no descartó volver a hacer presencia en la capital oaxaqueña para que se escuche su voz. Con imágenes de Alfonso Morales y en la información Francisco Márquez, MVM Televisión.